muy buenas en este vídeo vamos a revisar qué se entiende por herencia intermedia y resolveremos dos problemas planteados en la eva o de la región de murcia en 2016 y 2020 recuerda que en la herencia dominante de un carácter uno de los alelos se expresa con más fuerza que el otro por lo que para que se manifieste el alelo más débil necesita aparecer solo es decir en homozygosis si lo hace acompañado de un alelo dominante éste impide su expresión quedará tapado y en consecuencia sólo se manifiesta el fenotipo dominante luego habrá dos fenotipos pues bien algunos caracteres presentan un tipo diferente de herencia llamada intermedia en la que no hay dominancia de ninguno de los alelos ambos se expresan por igual lo que se traduce en tres fenotipos diferentes ya que aparece un fenotipo nuevo que se corresponde con el heterocigoto o híbrido generalmente pero no siempre con características intermedias veámoslo con un ejemplo el más estudiado es el de las flores de la especie mirabilis jalapa el carácter del color de las flores del don diego presentados alelos rojo y blanco para la nomenclatura de este tipo de herencia representaremos al gen con una letra mayúscula por ejemplo la c de color y los alelos con superíndices r para el rojo y de para el blanco todos escritos en mayúscula puesto que no existe dominancia y los alelos se expresan por igual los fenotipos que pueden observarse son flores rojas blancas y un tercer fenotipo con características intermedias entre los otros dos flores rosas que se corresponderán con los genotipos homocigótico para el rojo homocigótico para el blanco y el híbrido o heterocigótico para el rosa en este tipo de herencia se siguen cumpliendo las leyes de mendel para los genotipos aunque las proporciones fenotípicas de la descendencia se vean alteradas cuando se cruzan flores rojas y blancas toda la descendencia será de flores rosas tal y como dicta la primera ley de mendel sobre la uniformidad en la primera generación del cruce entre razas puras ojo no debemos confundir herencia intermedia con codominancia en ambos tipos de herencia los alelos se expresan por igual y aparece un fenotipo nuevo pero en la herencia intermedia se mezclan las características aléricas y aparece el tercer fenotipo tal y como hemos visto para el don diego este nuevo fenotipo suele reflejar la mezcla pero en ocasiones como en el gallo andaluz el tercer fenotipo simplemente es un fenotipo diferente al de los parentales por otro lado en la codominancia el tercer fenotipo es producto de la coexistencia de las características alélicas tal y como podemos ver en la vaca blanca con manchas negras o en el caso de los grupos sanguíneos donde el grupo a b es resultado de la codominancia entre los alelos del grupo a y b vamos a resolver el problema 3.2 de la prueba de bau de biología en la región de murcia de septiembre 2020 recuerda que el primer paso para resolver cualquier problema de genética es identificar el gen o genes es decir los caracteres color forma textura padecer una enfermedad después se indicarán los alelos para ese carácter es decir las posibles alternativas del gen por ejemplo estar enfermo o sano y por último indicar el tipo de herencia si es simplemente herencia autosómica o intermedia si es alelismo múltiple o es herencia ligada al sexo etcétera leamos el enunciado en el gallo andaluz las plumas pueden ser blancas o negras ambos caracteres mantienen una relación de herencia intermedia siendo los híbridos de plumas grises azuladas luego en este caso tenemos un único gen para el carácter color de las plumas que presenta dos alelos negro o blanco indicaremos también que el gen es autosómico y presenta una herencia de tipo intermedio lo que tendremos en cuenta en la nomenclatura utilizada al nombrar los alelos anotaremos también que el fenotipo gris azulado se corresponde con el hetero zigoto así como la relación entre ambos alelos una vez tenemos claros los datos representaremos el cruce gallo de plumas gris azuladas con gallina de plumas negras en el apartado a nos piden el genotipo de los parentales en este tipo de herencia los alelos expresan por igual no existe dominancia de ninguno por tanto cada genotipo se corresponderá con un fenotipo distinto el hetero zigoto tal y como indica el enunciado manifiesta el fenotipo gris azulado el color negro solo será visible con el alelo negro en homocigosis al igual que el blanco lo hará con su respectivo alelo en homocigosis conclusión el gallo presenta el genotipo hetero zigoto y la gallina el genotipo homocigoto para el negro en el apartado b nos piden las proporciones genotípicas y fenotípicas de la descendencia en este tipo de herencia se siguen cumpliendo las leyes de mendel y en consecuencia la segunda ley de la segregación por lo que habrá tantos tipos de gametos como alelos lleve el individuo dos posibles gametos masculinos y un único tipo de gameto femenino representaremos los posibles cruces entre gametos en una tabla de panel donde escribiremos los gametos femeninos en la primera columna y los gametos masculinos en la primera fila obteniendo la siguiente descendencia las proporciones genotípicas serán 50 de homocigotos para el negro y 50 de heterozigotos con fenotipos negro y gris azulado respectivamente conclusión para este cruce hay un 50% de probabilidades de que la descendencia tenga plumas negras y otro 50% de que sean plumas gris azuladas por último resolvamos la cuestión 4 del examen tipo B planteado en la prueba de BAO de biología en la región de Murcia de junio 2016 leamos el enunciado al realizarse un cruzamiento entre tulipanes de color naranja se obtuvo una descendencia de 30 tulipanes rojos 30 de color amarillo y 60 de color naranja tenemos un único gen autosómico para el carácter color de los tulipanes a priori el enunciado no indica cuáles son los alelos tampoco la relación entre ellos ni el tipo de herencia pero si se describe el cruce luego lo representamos se cruzan tulipanes naranjas y se obtiene una descendencia formada por 30 rojos 30 amarillos y 60 naranjas en el apartado A nos preguntan por el tipo de herencia una herencia dominante daría lugar a tres genotipos pero solo dos fenotipos posibles en cambio con una herencia intermedia a cada genotipo le corresponde un fenotipo distinto ya que los alelos son equipotentes es decir se expresan por igual luego como en nuestro caso la descendencia muestra tres fenotipos distintos la herencia será intermedia en el apartado B nos piden las proporciones genotípicas y fenotípicas para ello lo primero será identificar los genotipos parentales supongamos que los parentales fuesen homocigotos en un caso de herencia intermedia a cada genotipo le corresponde un fenotipo por lo que toda la descendencia tendría el mismo fenotipo que los padres y no es eso lo que observamos ahora bien si los parentales fueran híbridos teniendo en cuenta la segunda ley de Mendel que dice que habrá tantos tipos de gametos como alelos lleve el individuo tendremos dos posibles gametos en cada parental al representar los posibles cruces de gametos en la tabla de Panet obtendremos la siguiente descendencia uno de cada cuatro serán homocigotos para el alelo R y por tanto habrá un 25% de probabilidad de que sean tulipanes rojos dos de cada cuatro serán híbridos y en consecuencia la probabilidad de tulipanes naranjas como los parentales será del 50% por último uno de cada cuatro será homocigoto para el alelo A lo que implica un 25% de probabilidad de que el tulipán sea amarillo resultados que encajan a la perfección con nuestro caso del total de 120 tulipanes un 25% o sea 30 serán rojos y otro 25% amarillos el 50% o sea 60 serán tulipanes naranjas lo que confirma que la segunda hipótesis es la correcta y los genotipos y fenotipos para el color de los tulipanes los que acabamos de ver en el último apartado para saber cuántos tulipanes de los 200 son de cada tipo bastará con aplicar los porcentajes correspondientes a cada fenotipo los que acabamos de calcular con un 25% de probabilidad de obtener tulipanes rojos y otro tanto de amarillos de los 250 serían tulipanes rojos y la misma cantidad tulipanes amarillos y con un 50% de probabilidad de obtener tulipanes naranjas de los 200 serían naranjas 100 con lo que el problema queda resuelto y hasta aquí el repaso a la herencia intermedia hay mucho más en Aprendo en Casa